Bienvenidos a RSE TV. El tema de hoy es inclusión financiera en MIPES, en microfinancieras. Hoy hemos invitado a Jason de la Rosa, él es jefe regional de Lima Norte de la Caja Huancayo. Bienvenido. ¿Cómo estás Jason? ¿Qué tal? ¿Cómo estás señor Chan? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A preguntarle directamente, ¿cómo están las microfinanzas? El tema de las cajas, pues estuvieron con un poco de baches el año pasado, pero este año parece que se están retomando nuevamente los índices. Sí, en realidad sí. Bueno, a nivel creo que macro, a nivel nacional, el sistema financiero en sí tiene cierto bache, como usted lo mencionó. Sin embargo, Caja Huancayo ha tenido un desempeño bastante importante, inclusive se podría decir acíclico, con un comportamiento distinto al sistema financiero peruano. ¿Cómo están los ratios? Muy bien, creo que con crecimientos importantes, tanto del año 2013, 2014, como histórico, nosotros hemos tenido crecimientos por encima del 22%. Qué bueno, qué bueno. Cuando nuestra economía, pues usted sabe, venía... Está encima del mercado. Claro, desacelerando, no sé, 7, 6, y ahora estamos hablando de crecimientos por debajo del 3%, ¿no? Es que el nicho de ustedes es diferente, pues ustedes no paran. Las microfinanzas están en permanente movimiento, o sea, salen y entran, entran el doble de los que salen. Creo que sí, más son los que entran que los que salen, y ese es un gran secreto del nicho de microfinanzas, ¿no? La economía ahorita está golpeando y está golpeando a los estratos superiores, A, B. Sin embargo, el microempresario, ellos viven de eso, comen de eso, así es que ellos tienen que salir sí o sí, con crisis o sin crisis, tienen que salir al mercado. Es que más el sobreendeudamiento viene por las líneas de tarjetas de crédito, está el tema, ¿no? Sí, en realidad sí, ¿no? Al público de a pie se nota, pues, que las tarjetas de crédito les ha llegado de golpe y muchas veces sin educación financiera, ¿no? Hoy en día ya es común encontrar personas que ofrecen tarjetas de crédito ya sin siquiera verificar el tema de sus ingresos, la capacidad de poder pagar y asumir, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí en realidad? Deterioreando el mercado. Sí, pues le dan dos, tres tarjetas de crédito y ahí viene el problema, ¿no? Sí, personas muy jóvenes en realidad, inclusive desde el tema de la universidad, ya hay personas que sin tener un ingreso justificado ya pueden... Y valoran su récord crediticio. Exactamente. Para cuando quieran hacer un negocio no van a poder hacer, no van a tener el dinero de crédito. Claro, y eso tiene que ver mucho con el tema de la inclusión financiera, ¿no? Nosotros como instituciones microfinancieras, uno de los valores que tenemos nosotros es justamente la inclusión financiera. Lograr que esta profundización de las finanzas llegue a toda la población, ya no solo de forma centralizada en Lima o en las capitales de provincia, sino ir ampliando esto a lugares donde pues no hay esta oferta financiera. ¿Qué pasa cuando tenemos el sobreendeudamiento? Usted ya lo dijo, deterioramos el historial crediticio pues de personas y muchas veces sin haber hecho ni siquiera negocios, ¿no? Así es, así es. Y emprendimientos, sin haber lanzado emprendimientos y cuando tengan ganas de hacerlo realmente pues ya no pueden. No, 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 a poder pues. Entonces, ajá. Quería, Jason, quería que me des un poquito las cifras que maneja la caja con respecto a la inclusión a la bancarización que han logrado en pequeñas y medianas empresas. Sí, bueno, las cifras son bastante alentadoras para Caja Bancayo. Nosotros estamos con un saldo de colocaciones por encima de 1.700 millones de soles, con crecimientos sostenidos desde el año 2003 o 2014 y con un importante avance a este año 2015, agosto, que de crecimientos por encima del 22%, como le manifestaba, ¿no? Ahora, en el tema de la inclusión financiera tiene que ver mucho con el tema de la cantidad de clientes a los cuales nosotros estamos incluyendo al sistema financiero. En el tema crediticio, por ejemplo, ya vamos Caja Bancayo por encima de los 200.000 clientes y en el tema de depósitos un monto similar, ¿no? Sumando clientes y ahorros nosotros tenemos cerca de medio millón de clientes. De clientes. Y lo más importante que nosotros estamos descentralizando el sistema financiero, Caja Bancayo ahorita está presente en 11 provincias del Perú, ¿no? Bueno, tenemos 77 agencias a nivel nacional. Acabamos de inaugurar nuestra agencia número 76 y 77, una en Lima, un distrito pujante como es San Juan de Lurigancho, y otra agencia en la provincia de Huano. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y tengo entendido que en estos días ya van a estar ustedes lanzando su campaña navideña. ¿En qué van a consistir? Porque siempre ustedes, la campaña más fuerte ha sido la navideña, donde han consolidado los mejores préstamos y colocaciones. Exactamente, ¿no? La campaña más fuerte que tenemos como Caja Bancayo es la campaña navideña. Nosotros nos hemos ganado un espacio en el mercado donde justamente alineado a la inclusión financiera, tratamos, tratamos de alinearlo a tasas competitivas, tasas bajas, como para que el microempresario le deje de dar miedo el ir a un banco porque de repente hay tasas muy exageradas o tarjetas de crédito con tasas de interés muy elevadas. Nosotros vamos en un sentido inverso, ¿no? Cosa de la corriente. Exactamente, nosotros le damos, apostamos por ese microempresario, por aquella persona que no ha hecho todavía ningún emprendimiento, por aquella persona que nunca ha tenido una oportunidad financiera y en vez de darle tasas caras le damos unas tasas bastante bajas, ¿no? La campaña navideña ahora está lanzándose con una tasa promedio de 1.5 para un cliente adecuado bajo ciertas condiciones, pero que no es para nada caro en comparación al sistema. Los que ya han tenido colocaciones de crédito y han devuelto con éxito y vuelven a pedir, ¿tienen un consentimiento, un tratamiento especial por parte de la Caja? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Es parte de la campaña. Nosotros le llamamos clientes exclusivos, clientes exclusivos o clientes recurrentes que ya han trabajado con nosotros y donde justamente a ellos se aplica este tipo de tasas 1.5. Para clientes nuevos o con otro tipo de riesgos, nosotros vamos manejando tasas un tanto superiores, pero que no son distantes a este 1.5 que nosotros tenemos en la campaña. Pero que no llegan a las tasas, por ejemplo, de las que hacen préstamos pignoraticios, ¿no? Que son ya al 4 o 5% de las inauditas. Exactamente, ¿no? Ya ahí es donde empezamos el tema de trabajar en la inclusión financiera, porque muchas personas viendo tasas muy asequibles se atreven, se atreven, ven aquella persona que vende emoliente, que sabe que la cuota mensual que va a pagar es 100 soles, lo hace, ¿no? ¿Y cuáles son los montos más o menos promedio que piden de préstamos para esta campaña? Mire, esta campaña está lanzándose para montos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 hasta 10.000 soles, dependiendo de la capacidad, obviamente, de pago del cliente. Para aumentar el stock de comercio. Exactamente, ¿no? Entonces la idea es dinamizar el mercado y el promedio, pues estamos en 5.000 soles, ¿no? Que es el crédito más solicitado en estos tiempos. ¿Cuántos, qué monto empiezan a colocar para esta campaña? Las expectativas son grandes, estamos proyectando colocar 277 millones de soles al mercado, obviamente en los 11 departamentos donde tiene participación la Caja Juan Cayo, y yo creo que, al igual que campañas anteriores, nosotros vamos a lograr el objetivo que nos hemos planteado. Oye, y ahí se me agradezco mucho por la entrevista, me ahí te dejó la cámara para que invites a tus socios de negocio, ya son los microfinancieros, son pues socios de negocio de la Caja, ¿no? Sí, exactamente. Invítalos. Muchísimas gracias. Igual, me dirijo a cada uno de los emprendedores, que los hay por miles en el Perú, que son en realidad la fuerza de crecimiento del país, que se acerquen sin ningún temor a Caja Juan Cayo, tenemos el pool de profesionales que los van a ir atendiendo, tenemos tasas muy competitivas, que yo sé que a ustedes les va a agradar en demasía, y bueno, tenemos toda la sapiencia del mercado para poder atenderles. Muchas gracias, Jason. Listo, señor. Gracias. Muy amable. Ha sido Jason de la Rosa, gerente regional de la Caja Juan Cayo. Ya regresamos. Gracias. Gracias.